La cantidad de líquido apneótico y el crecimiento normal del feto debe medirse en cada consulta que la gestante tenga con su gíneco o extretra. Debes seguir los siguientes consejos si se te presenta algún trastorno. Debe ir a los chequeos constantemente, ya que si aún te falta tiempo para dar a luz, tu médico monitoreará el volumen de líquido apneótico muy de cerca. Te hará pruebas tales como la del estrés o la de la tolerancia a las contracciones para monitorear la actividad del bebé. De igual modo, es probable que tu médico sugiera uno de los tratamientos mencionados en este método. Bebe por lo menos entre 8 a 10 vasos de agua a diario. Una de las formas más sencillas de aumentar el líquido apneótico es asegurarte de estar siempre hidratada. Cuando aumentas la cantidad de agua en tu cuerpo, también aumentas este líquido. También debes consumir verduras y frutas jugosas como melón, naranja, mandarina y uvas, que ayudan a favorecer este tipo de problemas. Evita consumir suplementos de hierbas que puedan deshidratarse. Algunos de estos pueden actuar como diuréticos que provocan que orines más. Mientras más vayas al baño, más probabilidades de que te deshidrates. Cuando estés preocupada por el volumen del líquido apneótico, es muy importante mantenerte hidratada.